Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mónica, por si es la primera vez que me veis estáis en un canal en el que principalmente hago rutinas de limpieza, os doy consejos de organización y también os doy mucha motivación para animaros a tener vuestras casas siempre limpias y ordenadas así que bienvenidos, en el vídeo de hoy voy a estar realizando una limpieza en profundidad del colchón de mi cama, del sofá, voy a estar limpiando las cortinas de mi comedor cristales, en fin, una rutina de esas a fondo y estoy muy emocionada porque hoy os voy a enseñar un nuevo producto de limpieza que os va a encantar, es que estoy segura, así que venga, vamos a empezar lo primero que voy a hacer va a ser quitar las cortinas del comedor porque como las voy a poner en la lavadora, ya sabéis que a mí me gusta mucho amortizar el tiempo, voy a estar durante el tiempo que dure la lavadora haciendo el resto de la rutina para aprovechar bien ese tiempo, ya sabéis que a mí me encanta hacer eso, hace unos vídeos os enseñé que había lavado también las cortinas de nuestra habitación y de la habitación de mi hijo y ahora pues toca las del comedor, yo esta limpieza de cortinas la suelo hacer una vez cada tres meses, así que bueno pues ya le tocaba, bueno pues voy hacia el lavadero, voy a poner las cortinas a lavar, solamente voy a meter las cortinas, no lo voy a mezclar con nada más porque cuando lavo cortinas no me gusta meter más ropa, prefiero que se laven bien, que todo el agua y toda la espinita y todo el jabón, este para lavar solamente las cortinas en esta ocasión para lavar las cortinas voy a utilizar este producto que es de blanco nuclear que aparte de solucionar problemas de tejidos que están amarillentos, también sirve para potenciar el blanco de los tejidos, así que si lo mezclamos con nuestro detergente habitual hará ese efecto, en mi caso simplemente es para potenciar porque no tiene nada amarillento en mis cortinas como suavizante estoy utilizando ahora este que se llama algodón, que es del supermercado día y me encanta, me encanta el olor que tiene, ya sabéis que una forma de ambientar nuestra casa también es cuando lavamos las cortinas, a mí al menos me encanta esa sensación de cortinas limpias y que la casa se impregne del olor al suavizante, vamos es que me fascina voy a guardar los productos que he utilizado para lavar la ropa y voy a sacar los que voy a utilizar ahora que os los enseñaré enseguida, bueno la lavadora va a durar una hora 17 así que ese es el tiempo que tengo para realizar el resto de la rutina que tengo pensada para hoy hace un par de semanas os enseñé productos de limpieza que había comprado nuevos y este es uno de ellos este es el limpiacristales en formato espuma que la verdad llevo utilizándolo ya bastantes veces y aunque os comenté que el olor me parecía un poquito fuerte al principio me estoy acostumbrando y es que deja los cristales inmaculados, los deja que parece que no haya cristal, me encanta los deja mucho mejor que con el limpiacristales en spray, me gusta muchísimo más yo os recomiendo que utilicéis siempre cuando limpieis cristales o espejos un trapo especial para esas superficies, si no habéis visto el vídeo que os comento os lo dejo por aquí para que después vayáis a verlo pero bueno ya os digo que tanto este producto de cristales como el pañito que estoy utilizando son de mercadona, de bosque verde bueno pues aquí me quedo limpiando todo el ventanal que tengo en la puerta de la salita como sé que sois todos muy observadores seguro que habéis visto que tengo el tendedero con ropa secándose bueno pues también la recogeré en un ratito cuando he entrado en la salita digo uy si también tenía la ropa pero no lo voy a dejar ahí así que también la voy a recoger bueno pues ya tengo esta parte limpia y ahora voy a pasar a nuestra habitación porque voy a cambiar las sábanas hoy voy a hacer cambio de sábanas y cambio de sábanas ya totalmente al completo porque ya voy a poner el nórdico durante el día hace un fresquito agradable pero por la noche aquí ya sí que se nota bastante el frío y ya llevábamos días tapándonos con la manta y con el cubrecama pero ya no era suficiente así que hemos decidido ya poner el nórdico y bueno ya aprovechando que tengo que hacer el cambio de sábanas también voy a limpiar el colchón en profundidad y os voy a enseñar el producto que os he comentado al principio que os va a encantar es que estoy convencida, estoy convencida os lo voy a enseñar para explicaros bien de qué se trata y lo vais a ver también en funcionamiento vais a alucinar llevo ya un tiempo utilizando mi nuevo aspirador de ácaros es Jigo J300 que es su modelo y su principal ventaja es que puede eliminar los ácaros del polvo y los alérgenos como el polen mejorando la calidad del aire dentro de nuestras casas y reduciendo las alergias no es un aspirador inalámbrico este tiene cable pero no interfiere para nada a la hora de aspirar porque es muy largo y va muy bien tiene una pantalla que es digital donde podemos ver un montón de datos que ahora os explicaré tiene un diseño muy ergonómico y al tener poquitas piezas es muy fácil de montar y desmontar os voy a enseñar ahora el depósito que tiene tiene un contenedor que está diseñado con dos recipientes uno que es para filtrar y el otro que es para almacenar el polvo para abrirlo es muy sencillo ya que tenemos que pulsar este botoncito y enseguida tiramos de la tapa y podemos ver el interior del recipiente este sistema de doble recipiente está especialmente diseñado para eliminar los ácaros y otros alérgenos del aire de una manera más eficaz asegurando una óptima filtración del aire y evitando obstrucciones en el filtro y manteniendo la succión más duradera y más potente tiene una lámpara de luz ultravioleta para eliminar los ácaros de forma muy eficaz el rodillo principal también es desmontable es muy fácil de quitar y de poner está compuesto por el cuerpo metálico y unas tiras de silicona que son flexibles y con este rodillo se permite una acción de golpeteo que es muy rápida y muy fuerte donde se eliminan los ácaros en lo más profundo de las telas tiene una potencia de 500 vatios para hacer una limpieza profunda y eficiente y también nos viene con dos recambios de la esponjita del filtro gracias a los sensores inteligentes que tiene esta aspiradora podemos detectar a través de la pantalla con mucha precisión la presencia de ácaros en el entorno y también nos marca el estado de la limpieza en el que se encuentra cuando la luz del estado de limpieza está de color verde significa que la limpieza se ha completado la lámpara LED de luz ultravioleta puede destruir las células de los ácaros y matar el 99,9% de los ácaros y bacterias que se encuentran en las profundidades del colchón y ahora que ya os he explicado brevemente un poquito cómo funciona esta aspiradora voy a ponerla en práctica para que la veáis mucho mejor hoy como ya os he comentado tengo que hacer cambio de sábanas y voy a aprovechar para limpiar en profundidad el colchón como os he comentado la aspiradora tiene que ir enchufada no es una aspiradora que sea inalámbrica pero no interfiere para nada a la hora de aspirar porque tiene un cable muy muy largo y podemos llegar a cualquier sitio voy a contaros un poquito más acerca del método que utiliza esta aspiradora para limpiar los colchones los sofás, tapicerías, muebles porque también podéis utilizarlo en muebles tiene una peculiaridad que ya os lo he comentado que es la de eliminar el 99,9% de los ácaros con lo que me parece una aspiradora fundamental para aquellas personas que sufren alergias que tienen sensibilidad a los ácaros al polvo, al polen incluso es una aspiradora especializada para eso y de verdad que yo lo he notado muchísimo en mi casa porque mi marido tiene alergia y desde que la utilizo en casa él también lo ha notado y está mucho mejor así que creo que vale mucho la pena recomendaros este producto si tenéis esta sensibilidad bueno pues os explico un poquito más yo acabo de aspirar ahora mismo el colchón le he quitado la funda primero y el colchón en sí estaba bastante limpio porque realmente con la funda no ha dado ocasión de que coja muchos ácaros algo sí que ha cogido pero muy poco y ahora voy a aspirar también la funda del colchón que es la que tiene un poco más de contacto con las sábanas o puede ser que con nosotros también para que veáis el nivel de ácaros que tiene como veis la luz roja va indicando que sí, que hay presencia de ácaros la luz roja lo que indica básicamente es donde detecta que hay más acumulación de ácaros y de polvo es cuestión de ir pasando la aspiradora hasta que se ponga en color verde cuando se pone en color verde quiere decir que ya ha realizado su función que se han eliminado los ácaros y que ya está libre de polvo y de suciedad es fantástica porque esto ninguna otra aspiradora lo hace voy a aspirar también la funda de los cojines de las almohadas porque para mí es algo básico también es una zona que está en contacto con la piel constantemente cada día y para mí es fundamental que esté bien limpia como os he dicho esta aspiradora funciona emitiendo luz ultravioleta para eliminar fácilmente las células de los ácaros y de las bacterias que se esconden en los colchones y en las tapicerías por cierto mirar la cantidad de polvo que ha sacado solamente aspirando la funda del colchón bueno pues de la cama ya he terminado ahora voy a dejarla un poco ventilar y de mientras voy a estar haciendo también la limpieza en profundidad del sofá aquí la cosa ya ha sido diferente aquí ya ha sido otra historia aquí sí que vamos a encontrar un montón de ácaros es una zona muy recurrente cada día estamos en el sofá cada día nos sentamos y es una zona que acumula muchísimos ácaros es algo normal bueno pues voy a seguir explicándoos el funcionamiento de esta aspiradora os he comentado que funciona con luz ultravioleta pero al mismo tiempo emite ultrasonidos para perturbar el sistema nervioso de los ácaros y para nuestra seguridad cuando levantamos la aspiradora la luz ultravioleta se apaga automáticamente para que no nos dañen los ojos y yo personalmente pienso que este sistema es muy innovador y aparte de seguro es muy eficaz es una aspiradora muy ligera pesa solamente un kilo con 850 gramos es muy manejable y aparte es muy ergonómica porque tiene unas ruedecitas que tienen unos muelles para poder moverla en diferentes tipos de superficies y como veis en las imágenes yo la estoy pasando por diferentes sitios del sofá y ella misma va cogiendo el ángulo ella misma va adaptándose sin necesidad de tener que estar levantándola o haciendo demasiado esfuerzo para llegar a zonas un poco difíciles es fantástica la verdad es que me gusta muchísimo la forma que tiene de limpiar no pesa nada como os digo el cable no molesta y ahora vais a ver también que la utilizo para aspirar los cojines del sofá que también ahí son zonas de bastante ácaros bueno voy a seguir contándoos otra peculiaridad que tiene esta aspiradora que también me parece muy interesante al principio os he hablado del rodillo de metal que tiene unas tiras de silicona bueno pues este rodillo funciona golpeando rápidamente y con mucha fuerza la superficie lo hace a una velocidad de 12.000 veces por minuto y esto lo que hace es ayudar a que los ácaros se desprendan del tejido para poder atraparlos y aquí va otra de las joyitas que tiene esta aspiradora y es que tiene una esterilización ultrasonica emite unas ondas ultrasonicas que interfieren con el sistema nervioso de los ácaros y detienen efectivamente la reproducción de ellos y luego utiliza un calentamiento multidireccional puede calentarse a 55 grados para matar todos los ácaros y deshumidificar el colchón o la superficie que limpiemos y esto hace que la limpieza sea más profunda y completa como os digo esta aspiradora es una auténtica revolución por cierto ¿habéis visto qué cantidad de ácaros he sacado del sofá? parece increíble que haya todo esto y que con una aspiradora normal no lo consigamos sacar y que necesitemos este tipo de aspiradoras para conseguir esta limpieza tan profunda así que bueno pues ahora toca limpiar la aspiradora para limpiarla es muy fácil ya sabéis podemos sacar el depósito vaciarlo en la basura y para limpiarla simplemente con agua y un poquito de lavavajillas es más que suficiente así que se limpia muy muy fácilmente y ahora viene lo que más me gusta que es anunciaros que para todos aquellos que estéis interesados en tener este tipo de aspiradoras que sepáis que me han ofrecido un código de descuento que es este que os dejo aquí si escribís monica15 os van a hacer un 15% de descuento es maravilloso y sinceramente pienso que es una muy buena oportunidad para tener una super aspiradora innovadora revolucionaria y super eficaz para no solo mejorar la limpieza de vuestro hogar sino también para contribuir en mejorar la salud de los miembros de vuestra familia os voy a dejar también el código en la cajita de descripción con el link directo a la web de esta aspiradora para que podáis acceder directamente y ver todas sus características que sepáis el precio también que tiene después de haber probado muchas aspiradoras mi reflexión final acerca de este producto es que una combinación entre una aspiradora normal para ir quitando el polvo más de diario y combinarla con esta para hacer una limpieza más profunda pues por ejemplo una vez a la semana creo que de esta manera vamos a tener siempre nuestras camas y nuestros sofás en perfecto estado y después de haber recogido ya esta aspiradora voy otra vez a la habitación para realizar el cambio de sábanas que como os he dicho antes ya va a ser poniendo el nórdico bueno, ¿qué os parece esta aspiradora? no me digáis que no es una fantasía es que yo sinceramente no me imaginaba que existiera este tipo de aspiradoras y desde que la estoy utilizando de verdad que es que es como un vicio o sea, me encanta me encanta ver que elimino los ácaros me encanta ver que se pone la lucecita verde me quedo más tranquila, no sé y aparte como os he comentado en mi casa mi marido tiene alergia y esto le va genial así que me parece una aspiradora de 10 bueno pues acabo de poner la sábana bajera le he puesto la funda a las almohadas y ahora ya voy a sacar la funda nórdica que bueno yo ya os lo he comentado en alguna ocasión cuando yo coloco el nórdico dentro de la funda lo hago a mi manera a mi estilo yo no sé colocarlo de esa forma que se ve en las redes sociales enrollándolo al revés dándole la vuelta yo lo he intentado y a mí eso no me sale yo lo siento pero es que debo ser patosa a mí eso no me sale a mí me sale de esta manera yo coloco el nórdico por dentro lo llevo hasta las puntitas de la parte de debajo de la funda y luego cojo y sacudo y a mí se me coloca bien el nórdico así y así es como lo voy a seguir haciendo no sé si habrán más técnicas pero de verdad que os prometo que he intentado la otra pero no no hay manera conmigo no sale así que yo la hago así dejadme en comentarios si sois de mi equipo o sois del equipo que enrolláis el nórdico al revés y le dais la vuelta y le dais la vuelta y le dais la vuelta a mí personalmente me encanta la textura que coge la cama está como más mullidita, se ve como más gordita es como más apetecible con el nórdico, no sé son cosas mías, pero a mí es que me da esa sensación como el nórdico es de color gris y a mí me gusta siempre ponerle alguna mantita, algún plate a los pies de la cama pues voy a poner esta mantita fina que es de color gris también es de Ikea, que le combina muy bien y le da un toque más vestido a la cama y en nuestra habitación tenemos este poán que también es de Ikea, hace mil años que lo tenemos y bueno, pues para dejarlo un poco más mono un poquito más arregladito le voy a poner esta mantita también que cae por un lado y le voy a poner este cojín y ya está ya tengo la habitación lista con mi camita libre de ácaros y con sábanas limpias y ahora toca seguir con el sofá que como habéis visto también lo he aspirado de ácaros y ahora voy a limpiarlo en profundidad como veis tiene estas manchas para limpiarlo voy a utilizar el limpia tapicerías que venden en Mercadona de Bosque Verde y voy a utilizar un paño de microfibra que está humedecido en agua ya os lo comenté hace unos vídeos también que limpie la butaca que tenemos en la salita siempre recomiendo limpiar las tapicerías con algún paño que sea de un color similar lo más parecido posible a la tapicería que vayamos a limpiar no es que tenga que pasar nada porque no tiene por qué desteñirse ni dejar color pero no sé yo me quedo mucho más tranquila si lo hago así por lo que pudiera ocurrir como estáis viendo lo primero que estoy limpiando son los respaldos del sofá estoy echando directamente el producto en el paño de microfibra porque ahí no tengo manchas realmente es simplemente por darle un repaso y que quede todo uniforme y una vez ya he limpiado todos los respaldos lo que voy a limpiar van a ser los asientos que los he extendido como habéis visto anteriormente y ahí como tengo manchas que son un poquito más incrustadas sí que tiro directamente el producto encima de la mancha luego con el pañito de microfibra lo voy a esparcir muy bien y con el resto del producto que quede voy a aprovechar para darle al resto del asiento para que no queden unas manchas como un poco más destacadas al haber echado el producto en un sitio más en concreto y así voy a hacer con todas las manchas que vean los asientos y así uno de los asientos Después de haber limpiado bien todos los asientos, que por cierto se tarda un ratito, hay que destinarle un rato para hacerlo bien. También voy a limpiar con el resto de producto que queda en el paño, los reposabrazos y también la parte de la base de los asientos, que en mi caso tiene unas ruedecitas y es deslizable, se puede extraer. Así que también las voy a dar a esas zonas y después con otro pañito de microfibra, uno nuevo también de un color similar, solamente que esté mojado en agua, voy a pasarle a toda la tapicería del sofá por todos los lados para quitarle el resto de producto. Y una vez hecho esto ya solamente tenemos que dejarlo secar. Si queremos también podemos pasarle una aspiradora por si no hemos conseguido sacarle todo el resto del producto, así que bueno, pues cuando ya esté seco también se le puede pasar una aspiradora y así ya pues que quede totalmente limpio y sin polvito del producto. Y yo también lo que hago es limpiar los dos cojines que tiene mi sofá, que son para apoyarse, también son un poquito más pequeños, también les voy a dar con un poquito de producto y así ya también pues que quede todo bien limpio. Toda esta rutina la he hecho por la mañana, pero como he tenido que dejar secar el sofá, también os quería enseñar cómo ha quedado después de haberse secado. Y eso ya ha sido por la tarde, así que os enseño en este momento, os estoy enseñando el resultado final una vez seco, esto ya es por la tarde y bueno, como podéis ver ha quedado completamente limpio, tiene ya un color mucho más claro, se nota que está muy limpio. Han habido un par de manchitas que no he conseguido sacar, no sé con qué lo puedo hacer, bueno aún se ve un poquito el cerco porque un poquito húmedo ha quedado ahí porque le he echado bastante producto, pero bueno se seguirá secando con las horas, pero bueno en general ha quedado el sofá muy muy bien, estoy muy contenta, me gusta mucho este producto. Y bueno pues ahora ya voy a reclinar los asientos para ponerlos ya en su posición normal digamos, acomodo también los respaldos para que no queden demasiado chafados. Para empujar los asientos me tengo que ayudar con la rodilla porque si no, no es muy cómodo. Y bueno coloco los cojines que van en el apoyabrazos y también voy a colocar los cojines decorativos que viene con este sofá. Y bueno y ahora como también ya llevo unos días con la mantita puesta en el sofá, pues nada la voy a colocar también, la voy a colocar un poco diferente esta vez que la vi en una revista y me gustó mucho el estilo que le daba al sofá, así puesta estirada como colgando en el chest long. No sé, me gusta el toque que le da, me parece bonito. Y bueno ahora ya volviendo a la rutina por la mañana, que he hecho este pequeño break para que vierais como había quedado por la tarde una vez seco. Voy a sacar la ropa que tenía tendida, pues nada la voy a sacar ya para dejar también esa zona recogida. Y como la lavadora ya acaba de terminar, hacía unos minutitos, vamos, el tiempo ha encajado perfecto. Me encanta hacer las rutinas así porque me obligo a no distraerme, me obligo a centrarme más en lo que estoy haciendo y no tener pausas ni distracciones por otro motivo. Y así pues bueno, es una forma que yo tengo de motivarme, que os la he comentado alguna vez, que la pongáis en práctica porque va muy muy bien. Y bueno pues aquí ya me veis colocando las cortinas de nuevo en la zona del comedor. Me encanta este momento, de verdad que este momento en el que ya despliego las cortinas y empieza a soltar el aroma del suavizante, se ven limpias, se ven brillantes, el cristal también está limpio con lo cual todavía deja pasar más la claridad. De verdad que este es un momento para mí, es un momento zen. Y no sé si os habéis fijado pero cuando he sacado las cortinas de la lavadora es que siempre hago lo mismo, no lo puedo evitar, las tengo que oler. Y ahora aquí también creo que también las huelo porque es que me encanta el olor que sueltan, de verdad que es que es como un ambientador. Mirad aquí estoy oliendo las cortinas. En fin, es un vicio para mí. Y bueno pues ahora ya voy a dejar las ventanas abiertas para que vayan secándose. También esto es un momento que a mí me transmite mucha, mucha paz, mucha tranquilidad ver como las cortinas se van secando con el movimiento del aire. Estoy yo como muy zen hoy. Y ahora ya para ir finalizando esta rutina ya solamente me queda doblar la ropa y guardarla. Que como es poquita cosa lo voy a hacer encima de la cama mismo, que no tardo nada. Y así ya lo dejo todo recogido. Pues hasta aquí la rutina de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya servido como siempre os digo para poner en práctica vuestras rutinas, para motivaros. Espero que el producto que os he enseñado nuevo de verdad os haya gustado porque me ha parecido un producto genial para poderlo compartir con vosotros. Creo que es algo muy útil. Muchísimas gracias por estar aquí un día más sin vuestros comentarios, sin vuestros likes, sin vuestras suscripciones. Este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias de corazón. Os invito a que os quedéis un ratito más por el canal para que veáis más vídeos míos si todavía no los habéis visto o si es la primera vez que me veis. Yo me despido ya de vosotros y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Chao.